las ha limpiado, frescas, recién pescadas, le ha echado sal, nada de vinagre y que más dices que hay que hacer luego, tienes vacilando esto 12 horas y luego le quitas todo el vinagre, los pones en un plato le echas ajo y aceite y son los boquerones, si quieres perejil también, si, está bueno ¿te gustan los boquerones? los famosos boquerones, sí, me encantan entonces le echas ajo, perejil y aceitito bueno con anchoa natural, que es como la sardina pero más fina dale la vuelta a una que se le vea bien anchuitas frescas, fresquitas, fresquitas, como las quieras así, has hecho una buena, así sencillo y se hace rato 12 horas, mañana a la mañana las saco las pones en un plato, le echas aceite, ajo y perejil y ya está, ya está, te la vas a comer, mañana a 12 te la vas a comer nada, ya está, se cocinan aquí, con el vinagre se cocinan, se cuecen, lentamente se cuecen con el vinagre ahora está así, pero ahora mañana estará blanco, ahora mira, está rojo, es una forma de cocinar está rojo lo ves, el ceviche, esto está rojo ahora, mañana está blanco, lo tienes 12 horas en vinagre, está blanco, blanco, blanco y sal, sal y vinagre, y mañana lo sacas al plato, ya le echas un poquito de aceite, aceite de oliva, aceite de oliva, ajo y perejil, pero ya están cocinados si quieres te los puedes comer así, si no te gusta el aceite y el ajo, te los comes así, como están, pero le echas un poquito de aceite, ajo, normalmente perejil también y te lo comes así, sin más, está fácil